Hola, soy yo de nuevo, y hoy estamos aquí porque acaban de salir unas imágenes muy reveladoras con respecto a las tramas que veremos en la temporada 5 de La Casa de Papel. En este video verán muchas imágenes y videos del set de grabación con mucho spoiler, los cuales quizás les cuente casi todas las historias que veremos en la temporada 5 de La Casa de Papel. Así que desde ahora te quedas bajo tu responsabilidad. Se han tomado imágenes del set de grabación de afuera del Banco de España, en donde se nota claramente el despliegue de militares y de una gran magnitud, ya que son numerosos. En la temporada pasada vimos como el coronel Tamayo seguía con intenciones de atacar a la banda utilizando la fuerza bruta, sin importarle mucho la seguridad de los rehenes. Y ahora parece que luego de las graves confesiones de Alicia Sierra, los altos mandos han decidido poner en marcha un nuevo plan, obviamente para parar el atraco al Banco de España, sea como sea. Si observan bien esta imagen, veremos a nuestro querido Gandía. ¿Cómo salió del banco? Pues no tengo idea. ¿Y por qué digo que este ataque será el último? Pues porque para que Gandía esté afuera, significa que ya ha pasado un tiempo. Seguramente ya han pasado algunos capítulos para poder desarrollar esta trama. No creo que simplemente la banda lo haya soltado, es muy peligroso tenerlo dentro pero es mucho más peligroso tenerlo afuera ayudando a la policía. La primera opción es que seguramente él, de alguna manera, haya logrado escaparse del banco burlando a todos. O tal vez la banda lo soltó porque no puede aguantarlo por haber matado a Nairobi, aunque esto sería muy ridículo considerando lo tan mala idea que es. Lo más seguro es que él sea quien ayude a este grupo militar a ingresar al banco, ya que él conoce cada ambiente a la perfección, cuántos atracadores hay dentro y cuáles son sus movimientos y convicciones. En esta imagen vemos como las cuerdas cuelgan de la parte superior del edificio y así suben los militares. Obviamente muy bien armados y listos para todo. Y lo más preocupante es que uno de estos lleva un bazooka, claramente esto no será nada bueno para la banda desde este punto, ya sabemos que al coronel Tamayo simplemente ya no le importa nada la vida de los rehenes. Aquí hay algo de peligro, huela a muerte pero no duele, estamos rodando o eso parece. En mi video anterior ya les había contado sobre el ingreso de Miguel Ángel Silvestre, como sabemos se le dará vida al antiguo novio de Tokio, ya saben el que murió antes de todo el primer atraco. Las grabaciones hechas en Madrid nos mostrarán todo lo que ha pasado con Tokio y su pareja. Comenzaremos con estas imágenes las cuales se le ve al personaje de Miguel Ángel, el cual hasta ahora no sabemos cómo se llamará su personaje así que le diremos Miguel Ángel. Bueno, parece que él está asaltando una tienda de comida japonesa, al parecer con esta escena estaremos comenzando este romance entre ambos. Este sería el primer atraco pero no el último, es aquí donde veremos esta introducción habitual que le dan a todos los personajes. En esta otra escena vemos la cual sería la llegada a toda velocidad de Tokio y Miguel Ángel en una moto al lugar de la tienda de comida japonesa y antes del atraco como siempre su respectivo beso entre ambos, lo que confirma que estos son pareja. Y es más que seguro que esto será un flashback. Siguiendo con la escena está el atraco en sí, sacando las armas y robando todo y posteriormente terminando con la huida de ambos. Que claramente por la velocidad en la que huirán estará hecha por dobles de riesgo. Nos vamos con otra escena totalmente diferente en donde posiblemente sea la muerte de Miguel Ángel. En esta imagen vemos a una mujer la cual sería la doble de Tokio, lo sabemos por su atuendo y corte de cabello muy característico de ella. En esta otra tenemos a otro doble pero esta vez de Miguel Ángel. Igualmente lo sabemos por la casaca que lleva puesta. Para terminar con esto tenemos esta última imagen en donde vemos como hay un furgón de transporte de dinero y al lado vemos dos muertos. Recordemos que en temporadas anteriores Tokio había dicho que su novio murió en un atraco a un furgón de dinero y seguramente este sería el momento exacto en donde veamos a una Tokio muy triste y a su novio ya muerto. Para terminar tenemos esta imagen y video en donde vemos nuevamente como los secuestrados salen del banco. Sin embargo ahora en compañía de nada más y nada menos que de Tokio, Estocolmo y Lisboa. Lo más interesante de todo esto es que Estocolmo sale con una bandera blanca y comienza a hundearla, al parecer como símbolo de rendición. Esto no acaba de cuadrar muy bien, no parece que el plan final sea que simplemente todos se entreguen. Algo que notamos también es que las tres están descalzas porque pues no tengo idea. Es clarísimo que en esta temporada final estarán ellas muy empoderadas y tomando las riendas de todo. Luego de lo ocurrido con Nairobi tenemos claro que la más apta de todos los asaltantes para tomar el liderazgo de todo es Lisboa. Ya que Palermo perdió el control de todo y pues Tokio pues ni qué decir. No se ve nada más de otros personajes como Denver o Rio pero los que sí aparecen son Arturito y el coronel Tamayo. Si bien es cierto que el tema de mostrar la bandera blanca muchas veces es símbolo de rendición, sin embargo también en otras ocasiones es símbolo de tregua. Lisboa seguramente utilizará esto para ganar un poco más de tiempo. Ya para terminar tenemos un dato extra con la integración de un nuevo personaje, el cual es Juan Carlos Heredia Cortés, más conocido como el Porruo, el hombre más fuerte de España. Él fue visto en grabaciones, sería parte del equipo de los militares que ingresarán al banco junto con Gandía. Mide 1.92 metros y bueno ya ven qué tan imponente es. Esperemos que no le cause tantos problemas a la banda. Y nada pues, estas son algunas de las imágenes que han salido en estas semanas. Obviamente hay muchas más filtraciones, vídeos e imágenes pero no quiero hacer muy largo este vídeo. Así que si quieres más información con respecto a la casa de papel y su temporada 5, pues deja tu me gusta porque eso me ayuda muchísimo. Estaré subiendo cualquier información importante, ya que en estos meses se intensifican más las filtraciones y todo eso porque parece que falta poco para el estreno de la temporada 5. Así que cada cosa importante que salga pues yo se las estaré trayendo, por eso activa la campanita para que se te avise cuando yo suba video. Y como siempre suscríbete solo si te gusta el contenido y hasta la próxima.